De Amaranta La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tú vas, no vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de ir a hablar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Ahora no necesito tus lágrimas Ahora no necesito tus lamentos ¿Para qué? Si todos sabían que tú nunca me has querido La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familia La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo No te preocupes amor, si a mí tú vas, no vienes a ver No te preocupes amor, si a mí tú nunca me has querido No lo harás el papel de ir a hablar hipocritamente Diciendo a algunos y a otros que me amaste sinceramente Y como gozan mis padrinos, Justina Condori y René Pozo Quiero hablar con el guardián del cementerio Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Quiero hablar con el guardián del cementerio Para que cuiden mi copa Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Fude en su casa Fude en su casa CC por Antarctica Films Argentina